¿Qué es el fenómenos climáticos que vienen sacudiendo en nuestra ciudad? ¿Qué es el fenómenos climáticos que vienen sacudiendo en nuestra ciudad? ¿Qué es el fenómenos climáticos que vienen sacudiendo en nuestra ciudad? ¿Qué es el fenómenos climáticos que vienen sacudiendo en nuestra ciudad? Nosotros tenemos registrado alrededor de 60 árboles que tuvieron algún problema marcado, ya sea porque el árbol se cayó o se quebró más de la mitad del ejemplar y eso ocasionó un problema y después muchas ramas en diversos sectores de la ciudad. Por ahí cuando recorríamos veíamos que en algunos lados... ¿Qué es el fenómenos climáticos? ¿Qué es el fenómenos climáticos que vienen sacudiendo en nuestra ciudad? ¿Qué es el fenómenos climáticos que vienen sacudiendo en nuestra ciudad? Gracias. Gracias.